¿Qué hicieron, Dian3? Mi nombre es Rafa, soy un conejo, aunque en Tabasco siempre me confundan con un zorro, tengo un tutupiche en el ojo y hace poco me entró agua puerreca en el oído. Esa que surta a ver esto, y solo escucho un zumbido. ¡Huele a verga! Bien culero, manito. ¡Ajá! El caso está que tengo los ollejos de la espalda toda pelada por productos químicos, ¡y me da una picazón! Pa' la puta, parece que tengo sarnos como hembrabo y con este calor, peor. Pilla que verga, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Es que ni llorar es bueno. Luego andan diciendo que uno no aguanta vara. O que no se pone la camiseta o no tome en serio su chamba. Pero no hay pedo, ¿qué le va uno a hacer? Sí, lo hacemos por los humanos y huela verga. Es que esto va a caber en una paila. ¿O está malito? ¿Será que me cuenta malito? Luego son mierda estos y huela verga. Ah, pues sí. La neta yo vivía en Gaviota. Y siempre me salvé de los maleantes. La machetiza, la navajiza, la piñiza, la tijeretiza y todo ese desvergue. Hasta que unos chotos me enjaularon. Nunca supe por qué. Si yo no hice ni madre. Se pasan de verga. Como si fuera malandro. Sí, pues. Creo que ya llegó la hora de chambear. ¡Ahora, fuéltame, puto! Ya sé que se ve culerísimo, pero es para el bien de los humanos. Para que las embajadoras anden con su plata de maquillaje feo ese. Y se limpian el cebo de la cabeza con el shampoo y este de... ¡Ey, ey, Rafa! ¡Rafa! ¡Ey! Oye, ¿por qué tantas cámaras? Creo que son los de TVT que andan grabando un documental o algo así. ¡Ey, Jorge, de Dios! ¡Ey! ¡Quiero poner una denuncia, Jorge! ¡Ayuda, ayuda! ¡No quiero morir! ¡Sáqueme de aquí, por favor! ¡Jorge! Sí, 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 sí. Sí, sí, coño. Ahorita, ahorita. ¡Tan shoto! Pero es que tiene miedo. ¡Ay, coño, otra vez! ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Sácate a la de...! ¡Ay, ay, 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 jala, jala, puta, manito! Siento como si me hubieran vergueo en la manga. ¡Ey, Rafa! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira para el otro lado de entre acá! ¡Ey! ¡Eja! ¡Ah, perdón, diablo! ¿A quién me veo guapo, ah? Sí, chulísimo, papito. Bueno, solo quiero decirle a todos esos yesas y huesos remaldita madre chamaco puto. Que ya dejen de usar productos testeados en animales. Que no se mamen. Vean cómo estoy por sus mamadas. ¡Miren mi ojito! Así no puedo ver a Mati Palafog ni buscar una conejita pa' echar palo. Todo para que tú puedas comprar esas mamadas que nos hacen daño. Pero que a ti te valen 36, 84 avos de pura ñonga. Así que deja de... ¡Ay! ¡A la madre! ¡Allá nos vemos! Si le diste like o compartiste, pero eres de esos tabasqueños que comen especies protegidas o en peligro... ¡ZAC! ¡Cate a la verga!